¡Suscríbete al canal! En el centro y en el sur de Italia por el pasaje de corrientes frías desde el martes el tiempo será soleado en toda la península gracias a la alta presión. Tenemos que señalar solamente para el martes un poquito de instabilidad en el sur de Italia. El clima en estos días será ventoso en toda la península y también templado. Por ejemplo, para el miércoles las temperaturas máximas llegarán a los 18 grados centígrados. Gracias por su atención. Es todo para hoy y para saber cómo será el tiempo en los próximos días consulten nuestra aplicación.